¿Quieres tu teléfono? Por favor, dámelo ¿Te regaló tu mamá que es una chacha? Sí, por favor, dámelo ¡Suéltalo! ¡Dámelo! ¡Tíralo! ¡No! ¡No! ¡Kevin! Muy bonito, ¿no? Dame tu celular ¿Para qué? Dame tu celular ¿Para qué lo quieres? Mira, hijo, no voy a repetirlo Dame tu celular ¿Qué te pasa? Ese celular es mío, hijo Yo lo compré Así que yo tengo derecho a tirarlo si quiero Ahora tú vas a tener que trabajar para conseguir uno nuevo Y primero pídele disculpas a tu amigo ¡No voy a hacerlo! ¡Kevin! Pídele unas disculpas ¡No lo haré! Yo pensé que eras un niño bueno ¿No sabes qué decepcionado estoy de ti? Te compré un nuevo MyFord Y va a ser tu regalo, hijo Pero veo que no lo sabrías aprovechar Así que este regalo Va a ser para ti Toma No, señor Ese celular es muy caro Yo no podré pagarlo Es que no quiero que me lo pagues No lo estoy vendiendo Te lo estoy regalando ¡Tómalo! ¡Muchas gracias! Pídele disculpas ¡Que no! Que le pidas unas disculpas ¿Sabes qué? Te odio, eres el peor papá del mundo Voy a decirle a mi mamá que rompiste mi celular para que me compre otro ¡Ey! Disfrútalo ¡Ey, hijo! ¡Bú! ¡Kevin! Ese niño Mañana me las va a pagar en la escuela Hijo, no vuelves a entrar a esta casa Pídele una disculpa a tu compañero y lo grabas en video Si no, no entras Y el tarado de mi papá también No manches, que fui a casa Buenas tardes ¿Hay alguien en casa? Voy Buenas tardes ¿Qué se te ofrece? ¿Está Luis en casa? No, no ha llegado Es que se le olvidó una de sus libretas y venía a devolvérselas Ah, pues Pásale Y ahorita que llegue se la entregas Bueno, gracias Siéntate Ahorita llega, ¿eh? Mamá, mamá Mamá, mira lo que me regala ¿Y tú qué haces aquí? Tranquilo, vengo en paz Quiero que hagamos un trato ¿Para qué o qué? Quiero que me grabes Pidiéndote disculpas Para que mi papá me perdone Y me compre un celular a mí Solo lo haces para que tu papi te compre un celular nuevo Y no lo haces en serio Ay, por favor No seas tan llorón Mira, te prometo que si me ayudas a grabar No te molestaría más en la escuela Ok Pero será bajo mis condiciones Y está bien Te perdono si me ayudas a hacer Todas las tareas de mi casa Y jamás me vuelves a molestar en la escuela ¿Estás loco? Yo no voy a hacer todas esas cosas de pobre Pues entonces no te ayudo Está bien, lo haré ¿Estás de las puestas de las cinco? Creo que es México Gracias Qué bárbaros Qué buen trabajo Qué bien lo hicieron Gracias Este dinero es para ustedes Lo comparten, ¿eh? ¿En serio, señora? Muchas gracias Tenemos dinero Muchas gracias Vamos Oye, ¿qué haces Contar el dinero que ganas? Pues lo utilizo para Comprarle los Medicamentos a mi madre Está muy enferma Y casi nunca sale de casa También hace un par de meses Mi padre pasó la mejor vida Oh, lo siento mucho No, no, no te preocupes No es tu culpa Así nos tocó vivir Bueno Ya me tengo que ir No quiero que me agarre la noche Ay, espera Se nos olvidó hacer el video Ah, cierto Vamos Kevin ¿Dónde estabas, Kevin Antonio? Yo estaba Nada, nada Te estaba buscando Ay, hijo ¿Por qué te fuiste corriendo así? Tenemos que conversar Eso es muy peligroso, hijo De verdad Lo sé No te preocupes ¿Viste el video que te mandé? El video, claro que lo vi Ya ves ¿Qué te cuesta ser un buen niño? Perdón No me había dado cuenta No te preocupes, hijito Yo sé que tienes un buen corazón ¿Sí? Solamente está en ti Saber cómo lo vas a reparar Piensa Ya sé Ven, vamos a la casa Le voy a regalar todos mis juguetes Y necesito que todos mis amigos de la escuela me ayuden ¿Ahorita? Sí Más tarde, ¿no? Vamos Pero ahora, hijo Sí, vamos Hijo, espérate Pero es que ya Hijo ¿Qué es esto, hijo? ¿Por qué me traes acá? Ya verás Hola Buenas tardes Hola Hola, Luis ¿Qué haces aquí? Quería disculparme por todo lo que te he hecho y cómo te traté Y además también quería darte esto No Yo no la puedo aceptar Aparte ya te había perdonado Sí, lo sé Pero esto te ayudará mucho a ti y a tu mamá Por favor, acéptalo ¿En serio? Sí, en serio Muchas gracias ¿Y esto, hijo? Son muchos juguetes Yo ya no los necesito Son para ti Muchas gracias Esto Esto realmente es mucho dinero Aunque Siendo honesta Sí me hacía mucha falta Sabemos que lo necesitas, señora Pero mire Él hizo una colecta Con todos los padres de la escuela Y consiguió Todo ese dinero él solito No cabe duda que tiene un hijo excepcional Igual que el suyo, señora De verdad Muchas gracias Por enseñarle esta lección ¿Amigos? Amigos Muy bien Con permiso, señora Esperemos que se recupere pronto Los niños no nacen con malicia No discriminan No se burlan Hasta que un adulto les enseña a hacerlo Gracias 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 por ver el video